Yo decía la Presidenta ayer en la Asamblea Legislativa, pero un día antes Macri anunciaba la devolución del subterráneo a manos de la Nación a través de una conferencia de prensa. Pero ayer hubo otra formalidad. Una carta que fue enviada formalmente justamente al Ministro de Planificación, Julio De Vido, en el que señala Macri que la concesión de los subtes continúa en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Pero todo esto se remite a un acta acuerdo que fue firmada el 3 de enero pasado del año 2012 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Es la que tenemos en el aire en este momento. Dice en su artículo primero, la ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de las redes subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo punto de este acta acuerdo indica que en consecuencia la ciudad asume, a partir de la firma del control de este acuerdo, el control y la fiscalización del contrato de concesión en su totalidad. Como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral. Bueno, eso ya se ha hecho, ¿no? Porque aumentó el subte, iba a decir el cospel como antes, pero la tarifa de subte ya aumentó hasta en 2,50. En su artículo tercero dice en este acto, la Nación ofrece y la ciudad acepta el pago de una suma de pesos 360 millones de origen CIFER, sistema ferroviario integrado, dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la firma del presente y como único aporte para el pago de subsidios por parte de la Nación, la cual será abonada en 12 cuotas mensuales. Gracias.